Bienvenidos queridos suscriptores de NotiFanáticos. En las últimas horas se reveló el estado financiero del famoso cantante Jorge Celedón quien anda hasta el cuello en deudas. La superintendencia de sociedades aceptó el requerimiento del cantante vallenato Jorge Celedón a un proceso de reorganización empresarial. Solicitud presentada por Francisco José Ordoñez, apoderado de Celedón quien es admitido como persona natural comerciante. De acuerdo con la solicitud, Celedón dejó de pagar a creedores y se encuentra en cesación de pagos, ya que posee obligaciones financieras con más de 90 días de vencimiento, contraídas en desarrollo de su actividad musical, cuyo valor acumulado representa el 23,5% del total del pasivo existente, y a diciembre, asciende a más de 3.847 millones, los cuales son en su mayoría creedores financieros. Asimismo, la entidad resalta que los activos del artista son de más de 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. La superintendencia de sociedades advirtió que dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación del proceso de aceptación, Celedón debe presentar una actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del presente auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas a los estados financieros a la mencionada fecha. Este año le ha salido caro al cantante. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!